Internacional, Mauricio Macri se siente cómodo, no hay una definición clara de negociar con todos los países. No encerrarse en una opción ideológica, sino abrirse a todos los países con los que se puede negociar. En lo económico, lo que decís vos, ¿no? No hacer pronósticos porque a Macri se le secaron los brotes verdes, es decir, le fallaron. Todos los pronósticos de recuperación económica que hizo, llegó a destiempo. Es cierto que, porque por eso se lo preguntaban, Dujovne presentó un informe diciendo que a partir de abril, es decir, del segundo trimestre, en el trimestre abril-junio, el país empieza a recuperarse. Macri prefirió no hablar de eso, tiene una necesidad política de que eso ocurra. Evidentemente el gobierno está apostando a que eso ocurra y que en junio ya se sienta la recuperación. Al comienzo la recuperación, si se da en marzo o abril, va a ser muy incipiente y se va a sentir recién en el segundo trimestre, de semestre. Macri prefirió no hablar de eso, dijo que necesita tiempo, porque en un momento de la conferencia, él dice, este es el único camino posible, se necesita coherencia, paciencia, eso es tiempo. ¿Y cuando habla de tiempo habla de reelección? Cuando habla de tiempo habla de reelección. Macri necesita que los números le cierren al gobierno para el año próximo. Pero atención, porque mientras ocurría la cumbre del G20, varias provincias empezaron a anticipar elecciones. Catamarca, días antes, Córdoba, que son bastiones, Córdoba es el segundo bastión electoral. Entonces, el gobierno ya empieza a ver el fin de año, trata de mantener la calma social a fin de año, hoy salió en el boletín oficial. Sí, este espaldarazo del G20, ¿ayuda a que el gobierno tenga aire, aire fresco? Sí, le da a Macri, le da confianza en sí mismo a Macri, y evidentemente da una perspectiva del gobierno que cuando se propuso hacer algo, lo logró. Esta vez lo logró. Y hay promesas de inversión, en total son más de 6.500 millones de dólares. No quiere decir que eso se vaya a materializar mañana en trabajo o en exportaciones, pero sí con el correr de los meses Macri puede llegar a aprovechar algo, por ejemplo en obra pública, dinero para pavimentar rutas, lo que es mano de obra intensiva. Me parece que el gobierno está apuntando a eso. Hablemos de plata. Y el espaldarazo que es el swap con China. Exactamente, hablemos de plata. Porque has escuchado mucho hablar sobre la cuestión de seguridad, la cuestión de las reuniones, de los gestos, pero acá hay algo importante, ¿qué queda en Argentina? ¿Qué queda en plata? Estados Unidos prometió inversiones, Rusia prometió inversiones, China prometió inversiones. En total son 6.500, 7.000 millones. China prometió 5.000 millones. Algunas son mucho más rápidas que otras. Si vos te pones a pavimentar un camino, eso es mano de obra intensiva. Sí. El año próximo eso se empieza a ver. Si vos vas a construir una central nuclear, vas a demorar más. Entonces, en algunos aspectos se van a empezar a ver. Después, por ejemplo, Estados Unidos y Alemania. Lo que dice parece secundario, pero cuando los organismos norteamericanos o alemanes garantizan... ¿Vos sabés cómo viene una empresa? ¿Cuándo decide venir una empresa extranjera a la Argentina o a cualquier país? Cuando hay seguridad jurídica y cuando hay posibilidad de ganancia. Sí, pero además tiene que tener un reaseguro. Buscan una suerte de reaseguro en organismos de su propio país. Un reaseguro. Bueno, Alemania ahora decidió darlo. Una agencia norteamericana, o PIC, también. Entonces, eso le permite a la Argentina empezar a recibir un poco más de inversiones. No quiere decir que vamos a tener los 6.500 millones en el terreno mañana. Pero sí es una cifra importante. Y el swap con China le permite a la Argentina, al Banco Central, mostrar que tiene más solidez, más reservas. Estamos con... Estamos con...